Yo soy José, el Padre de Jesús Allá en Belén, su rostro contemplé Y por primera vez, el hombre más feliz Su figura infantil, emanaba mucha luz Qué privilegio aquel de estar allí Qué privilegio aquel de estar allí Junto a Jesús, junto a Jesús Junto a Jesús Yo soy María, la Madre de Jesús Cuido su cuna, de noche y de día Una noche oí, que el ángel me decía No temas, oh mujer, no temas, oh María Pronto concederás al Redentor Qué privilegio aquel de ver y crecer Al niño Dios, al niño Dios Al niño Dios Cuando llegó aquel niño Jesús De alegría, de esperanza y luz Lleno aquel lugar De José y de María Fue algo especial Que Él dio a nuestras vidas Qué privilegio aquel de estar allí Qué privilegio aquel de ver y crecer al Redentor 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 Al Redentor